Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Cambridge de gira por Belice. Así es mis estrellas, los fanáticos de la realeza se han vuelto locos con un vídeo de Kate Middleton coqueteando con el príncipe William mientras baila juguetonamente con él en el segundo día de su gira real caribeña. El duque y la duquesa de Cambridge iniciaron la segunda fecha de su gira complaciendo su amor por la música y el chocolate mientras se les mostraba la granja de cacao maya en la ciudad costera de Hopkins en una adición de último minuto a su agenda de este domingo. Los miembros de la realeza disfrutaron de un baile de bienvenida después de que se les mostró el pueblo con Kate y William en la pista de baile en el centro cultural Garifuna. En un vídeo compartido en línea por una cuenta de un fan real se puede ver a la madre de tres niños moviéndose juguetonamente hacia su esposo mientras el duque observaba con una gran sonrisa en su rostro. Muchos fanáticos reales se volvieron locos con este vídeo en línea y uno comentó ella quiere ese cuarto bebé. Otro escribió casi parece que están en una segunda luna de miel. Un tercero comentó esto no tiene precio parece que lo pasaron muy bien y por supuesto encajaron muy bien y disfrutaron mucho de todo lo que visitaron. Otro agregó todavía en la misión de otro bebé Cambridge tal vez. Y uno más escribió esto es súper lindo y súper divertido son una combinación perfecta. El entusiasmo de los fanáticos reales por la rara muestra pública de afecto entre el duque y la duquesa se produce después de que Kate confesó que se sintió melancólica en varias visitas recientes. Durante una visita al museo de los niños de Copenhague el mes pasado Kate se enteró del proyecto de investigación llamado comprender a tu bebé que capacita a los visitantes de salud para ayudar a los nuevos padres a medida que comienzan a notar e interpretar las señales de comportamientos de sus bebés. Después de reunirse con dos bebés varones de ocho meses y sus padres Kate Middleton bromeó diciendo me ponen muy melancólica. William siempre se preocupa de que me reúna con niños menores de un año. Llego a casa diciendo vamos a tener otro. Días después durante una visita a Gales el duque y la duquesa compartieron un dulce intercambio cuando conocieron a un grupo de madres y bebés con Kate sonriendo mientras frotaba a la espalda de William y le decía que mirara a los hermosos bebés. Su viaje actual a Belice realizado a instancias de la abuela de William la reina Isabel II tiene como objetivo fortalecer los lazos del reino unido con los países de la Commonwealth ya que la reina cumple 70 años en el trono. La organizadora local llamada Laura Cacho de 57 años que bailó con el futuro rey de Inglaterra dijo sobre la pareja estaban moviendo la cintura como si no les importara nada. Kate fue la primera en la pista de baile improvisada uniéndose a nueve escolares locales en el centro local Garífuna en el pintoresco pueblo ubicado frente a la playa de Hopkins. Su esposo vio como ella se robaba el espectáculo antes de verse tentado a unirse a la actuación bailando con la señora Cacho. Ella dijo después, él sacudió la cintura con la música, tenía un ritmo hermoso, fue un placer para mí. Kate también fue excelente y definitivamente tiene cultura Garífuna en ella. La introducción de la pareja a la cultura local también hizo que se les ofreciera caldo de plátano y coco llamado judutu y una papilla de saba dulce llamada zahau con el célebre chef beliceño Sean Quillen. Y cambiando de tema, hablemos acerca de Victoria de Suecia. Así es mis estrellas, la princesa Victoria de Suecia protagonizó la pasada noche del sábado 19 de marzo, un momento que tuvo un lado conmovedor a través de sus palabras sobre la guerra y otro excitante para todos los fanáticos de la moda o aquellos que adoran escudriñar los atuendos tanto de celebridades como de los royals. Victoria presidió la gala del centenario de la Unión Nacional de Estudiantes Suecos, un organismo que incluye a la mayoría de los sindicatos de estudiantes del país. Uno de los momentos más esperados de la velada era el de la intervención de Victoria de Suecia, quien iba a dirigirse a todos los presentes para pronunciar un discurso tras ser invitada a presidir la gala organizada en el Hotel Clarion de Estocolmo. Lo hizo comenzando con unas palabras que trataron de transmitir el difícil contexto en el que se produce cualquier celebración, con una guerra asolando a millones de personas. Voy a ser completamente honesta, creo que todos nos sentimos un poco desgarrados esta noche. ¿Puedo usar la ropa de fiesta cuando la guerra está arrasando en nuestra frontera inmediata? ¿Puedo quedarme aquí para brindar mientras millones de ucranianos huyen para salvar sus vidas? Es un hecho que esta fiesta tiene lugar en un momento en el que hay mucho más que pensar que celebrar. A pesar del difícil momento, Victoria aseguró a los presentes que estaba encantada de haber sido invitada a la gala. Estoy feliz de estar aquí con ustedes esta noche. Valores como la libertad de opinión, la libertad de expresión y la libertad académica son fundamentales para nuestra democracia. Pero lamentablemente estos son también valores que no son evidentes en los tiempos que vivimos, pero que deben ser defendidos. Y ahí el movimiento estudiantil es una fuerza importante, destacó la princesa. La hija de Carlos Gustavo y Silvia de Suecia no sólo convenció con sus sensibles palabras, sino también con su atuendo. La princesa Victoria destacó en el lugar con su estilismo en colores fucsia y negro. Escogió para la ocasión un top negro asimétrico que dejaba al descubierto uno de sus hombros y que combinó con una falda de color fucsia, de tipo maxi vuelo, con talle alto, cintura ancha, con pliegues y una sección cut out en la espalda, además de unos bolsillos discretos en las costuras laterales y abertura pronunciada adelante. Esta llamativa falda pertenece a la colección Innovation Circular Design Story de la casa de moda H&M, desde donde han mencionado que los materiales de esta prenda son de una sola fibra para permitir un mejor reciclaje. Y cambiando de tema, hablemos acerca de Meghan Markle y el Príncipe Harry. Meghan Markle y el Príncipe Harry han realizado donaciones por un montón no revelado a organizaciones benéficas para apoyar a la gente de Ucrania mientras rendían homenaje al atleta de los Juegos Invictus muerto en acción en Ucrania. En las últimas semanas, mientras los ucranianos luchaban con uñas y dientes para defender sus ciudades contra la agresión rusa, el duque de 37 años y la duquesa de sus ex de 40 aceptaron premios en eventos de Hollywood y anunciaron que su nueva serie de podcasts se lanzaría este verano. Esta semana se reveló que el atleta ucraniano, extriunfador de los Juegos Invictus, Sergi Karaiván, murió en el conflicto el domingo pasado y el Príncipe Harry rindió homenaje al atleta en un comunicado en línea. Mientras tanto, la pareja también anunció que hicieron donaciones a varias organizaciones benéficas, incluida The Hallow Trust, la Organización Benéfica Humanitaria para la Remoción de Minas Terrestres, y HIAS, una organización humanitaria judía internacional que apoya a los refugiados. Meghan y Harry continuaron revelando que habían donado a una coalición de medios nacionales como Kiev Independiente, apoyada a través de la organización Are We Europe. En un comunicado publicado en su sitio web, los sus ex escribieron, Finalmente, nuestros corazones están apesadumbrados al saber de la reciente pérdida de un miembro de nuestra comunidad de veteranos en Ucrania, que defendía a su país de un ataque. También rendimos homenaje a los valientes hombres y mujeres de nuestra comunidad mundial de veteranos del pasado y del presente, que durante mucho tiempo han protegido a sus países y familias con una fuerza y determinación incomparables. Seguimos trabajando y hablando con la Fundación Juegos Invictus todos los días para ayudar en lo que podamos. Todos nosotros en Archwell nos hemos sentido inspirados por el trabajo que estas organizaciones. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!